Bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. Y ahora les voy a preparar estas ricuras de donas, mini donas, que son riquísimas con dos ingredientes. ¿Quieren ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizarlas? Acá está, pero antes, quiero mandar saludos para Sandra. Es una señora que la vimos en un supermercado, ella me saludó y me conoció, a pesar de la mascarilla que andaba. Así es que, un saludo muy especial para Sandra, que siempre está pendiente de mis videos. Sandrita, usted es la persona que me saludó en el supermercado. Un beso y un abrazo, muchas gracias por estar pendiente, a usted también. Gracias por ver mis videos. Ahora sí, nos vamos con la receta. Y estos son los dos ingredientes principales que vamos a utilizar para hacer este delicioso postre. Y es que tengo harina de trigo, harina todo uso. Puede ser harina de trigo o avena. Y lo que tengo es una taza de 120 gramos y tengo una taza de yogur. El yogur es también la medida de 200 ml. Este yogur es simple, no es yogur con sabor. Lo único que vamos a hacer es ponerle todo el yogur acá a la mezcla. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo, formar como una tipo masita. Pueden utilizar yogur griego o el que trae sabor. Si ustedes escuchan una bulla, es porque ahorita aquí donde yo vivo está pasando un huracán acá en El Salvador. Por eso se escucha ese ruido. Mientras tanto, vean la consistencia como debe de quedar de esta mezcla. Esta es la consistencia que debe de quedar, les di las medidas exactas para esta mezcla. Lo vamos a dejar reposar por 30 minutos. Y después de haber pasado en reposo, vean, aquí se ve una capa de color amarillita. Entonces lo mezclamos y cuando ya lo hemos mezclado, lo vamos a colocar en una bolsa de plástica. No le voy a decir manga pastelera porque muchos en estos momentos no podemos salir o no tienen. Entonces no le voy a complicar. Lo vamos a hacer acá y le vamos a agregar la mezcla en esta bolsa. Y cuando ya la tengamos acá, nos venimos para acá, le vamos a agregar suficiente aceite para que las bolitas se cocinen muy bien. Y cuando veamos que el aceite ya está caliente, entonces comenzaremos a agregar bolitas. Y con una cuchara trataremos de colocarle arriba también aceite. Y cuando ya veamos que han cambiado de color abajo, entonces le damos vuelta. Si nosotros queremos, inclinamos un poquito la sartén para que se cubra en mate aceite. Y cuando ya lo veamos dorado, la retiramos del fuego. Esponjaron bastante estos pancitos, estos mini donos, como ustedes lo quieran llamar. Fácil, sencillo, con dos ingredientes principales. Ahí sería al gusto de cada uno de ustedes. También lo pueden hacer de tamaño regular, pero yo lo recomiendo así porque se cocinan más fácilmente y por dentro también. Ahora voy a continuar haciendo más. Ya sofreí las nuggets y las he puesto en papel toalla para que absorba el aceite. Y lo que vamos a hacer es pasarlo por azúcar, rebozarlas y colocarlas ya para servir. Ya tengo acá una cantidad de mini donos con solamente dos ingredientes. Sin huevo y sin polvo de hornear. ¿Se fijaron? Fácil, sencilla es esta receta. Si no quieren azúcar blanca, pueden usar stevia, endulzante, que ustedes consuman en casa. No es necesario solo azúcar blanca. Y en una bolsa aquí he colocado crema de avellanas o Nutella, como ustedes lo conozcan. Si no tuvieran chocolate, solamente así lo pueden disfrutar. Yo ahorita lo voy a disfrutar así, porque aquí tenemos en casa, pero si ustedes no tuvieran en casa Nutella ni chocolate, no le agreguen. Y este es el resultado de hacer estas pequeñas donitas, llamémosle así. Han quedado muy crujientes por fuera, por dentro suavecitas. Voy a disfrutar ahorita de una. Y puedo decirles un buen provecho. Quedan suavecitas por dentro y por fuera. Quedan muy crujientes, deliciosas estas pequeñas donas. Han salido bastantes con esta cantidad de ingredientes que yo le di. Y acá ya comimos quizás una tercera parte de estas donas, porque ya lo disfrutamos. Y con solamente dos ingredientes sin complicaciones, sin amasar, sin dejar tanto reposo. Ya lo vieron, que fácil es. No se siente el sabor del yogur. El yogur que yo le puse era yogur simple. Entonces por eso le agregué o lo rebocé en azúcar y le agregué Nutella. Espero que les haya gustado esta receta. Que si te ha gustado esta receta, no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito, suscríbase. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios así me lo permite, con otra y deliciosa receta. Hasta la próxima.